No vamos a meter en más noticias internacionales, pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con la OTAN, porque anunciaron que si bien todavía no estaría confirmado, podrían poner una oficina nada menos que en Japón. Ahí estamos viendo en el momento en que se hace uno de los anuncios, ¿no? Porque Japón está manteniendo activamente conversaciones con la OTAN para abrir esta oficina de enlace de este organismo en su país, que sería, bueno, la primera, ¿no?, de este tipo en Asia. Así lo explicó el ministro de Exteriores que estamos viendo en pantalla, Nipón, Yoshima Hayashi. Bueno, y ya estamos en conversaciones, decía él en textuales palabras, pero aún no se han cerrado los detalles. Así lo decía quien calificó también la invasión rusa de Ucrania como un evento con repercusiones mucho más allá de las fronteras, ¿no?, de Europa, que ha obligado de alguna manera a Japón a repensar la seguridad regional. La razón por la que estamos discutiendo sobre esto es que desde la agresión de Rusia a Ucrania, el mundo se ha vuelto más inestable. Así lo precisaba el diplomático a la cadena estadounidense, justamente. Bueno, algo que sucede en Europa del Este no se limita solo a ser un problema de Europa del Este. Ello afecta directamente a la situación aquí en el Pacífico. Es por eso que una cooperación entre nosotros en el Este de Asia y la OTAN se está volviendo, de alguna manera, cada vez más importante.